Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de la gitana de Merlin Estos días me han solicitado un hechizo que no le teníamos La verdad es que es bastante interesante y es muy eficaz El hechizo es para romper la brujería que tienen otras personas Que pensamos que puedan llegar a tenerlo porque haya otros hechizos Que nosotros queramos hacer a esa persona que no funcionen O porque simplemente sea algún familiar o algo que creemos que necesita Que le quiten esa brujería que le han podido rozarse Bueno, nosotros no tenemos ahora nadie Pero os lo voy a demostrar con la muñequita que tenemos aquí, con nuestra gitanita Vamos a utilizar una cadena, yo ahora la he roto para más facilidad Porque en realidad es una cadena o colgante que nosotros vamos a romper Bueno, pues miren, lo siguiente que vamos a hacer va a ser En un huevo vamos a echarle cascarilla Para que esté más o menos completamente blanco Y vamos a hacerle una limpieza Pasándolo por encima de la cabeza Pasándolo por la espalda, envolviéndolo con todo ello Se lo pasamos también por las... Pues por los brazos, por las piernas y por todo ello Cuando ya tenemos el huevo limpio Y absorbiendo toda esa mala energía Toda esa brujería que tiene que la va a coger el huevo Pues entonces vamos a... Vamos a quemarlo Vamos a quemar un poquito el incienso Porque necesitamos ese mismo humo Necesitamos ese mismo humo que... Que proteja esa brujería para que no salga del huevo Y se quede envuelta en ese humo Bien Una vez que tenemos todo ello Lo que vamos a hacer va a ser Con agua de colonia Infantil Nos echamos como un puñadito así más o menos Y... Limpiamos a esa persona entera Y siempre sacudiendo La energía que le estamos quitando Cuando ya hemos finalizado todo esto Ya tenemos el huevo Hemos echado la colonia Y ahora vamos a romper Todo tipo de... Todo tipo de brujería que pueda tener Con la cadena y el huevo Nos vamos a ir a un río Nos vamos a poner de espaldas a ese río Y lo vamos a tirar hacia atrás ¿De acuerdo? Sin mirar al río Y sin mirar lo que estamos tirando Nos vamos a casa Y con esto Está totalmente finalizado La brujería desaparece Y... ¿Señor de arrugos? Añaja que me permite cargar Gracias.